Evaki Solutions es una empresa de corte por agua que se creó en el 2018. La formamos dos socios, que aparte de ser socios de la empresa, éramos antiguos compañeros. En sus momentos, mientras trabajábamos, teníamos la ilusión de montar algo que fuera del sector, de la rama, pero que mejorara lo que había hasta el momento. En nuestros comienzos, confiamos en la figura de Luis, de Flow Ibérica, porque la conocíamos con anterioridad y creíamos que nos iba a dar sinceridad y franqueza y, al final, garantía de calidad para poder ser competitivos en el mercado. En estos momentos, tenemos dos máquinas de corte por agua, en la que puede ser la más moderna que hay en el mercado hoy en día. La fiabilidad y la confianza está garantizada. Desde el principio, confiamos en la tecnología puntera de Flow, que fuera diferencial con respecto a la competencia. En esta máquina se pueden hacer cinco ejes, con lo que podemos hacer chaflanes, biseles, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Y el tiempo nos ha llevado a invertir en una segunda máquina, la Max 500, de 6.000 bares, que es la de mayor potencia, mayor tecnología de corte, en la que conseguimos, con la misma precisión, mayor velocidad, al tener mayor potencia y abaratar costes. En este momento, os voy a presentar a mi socio, Raúl, que es el que probablemente más entienda de máquinas, que lleva más tiempo cortando por agua, yo creo que a nivel nacional. Nos decidimos por el corte por agua, por la gran variedad de materiales que podemos cortar con esta máquina y hacer un corte sin aportar calor. Nuestras máquinas nos permiten conseguir nuestro objetivo de empresa, calidad y plazo de entrega. Gracias.